¿Cuántas veces creímos que la virtud más grande se encuentra únicamente en los logros que alcanzamos? ¿Cuántas veces creímos que el cielo es ese sueño lejano que únicamente se alcanza hasta el final? Que solo ahí existe la gloria. Así que déjame contarte la verdad, aquella que debemos recordar cuando estemos a punto de caer. La virtud más grande no está en un solo momento, en un logro, sino en nuestro viaje. Es en este camino donde encontraremos nuestra verdadera fuerza. Con ella perseveraremos. Venceremos cada miedo. Seremos más de lo que alguna vez imaginamos. jamás volveremos a decir, debo hacerlo, si no quiero hacerlo. Hoy, esa actitud es tu impulso. Contágiala con quienes luchan contigo, con quienes quieren verte en la cima y así no solo recibirás un triunfo. Será uno eterno. Ahora, abre tus ojos e inhala la belleza del momento. ¿Por qué hay algo que vale tanto como tus logros? Tu viaje. Cien años que el balón rueda a nuestro favor. Somos Toluca. ¡Garros! 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 Gracias.